¿Cómo estás? ¿Estás contento? Muy bien, muy contento. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir a firmar el contrato de Albato. Recibimos de una manera especial al nuevo franquiciado del nuevo centro de Sevilla. ¿Y dónde? ¿Nos vamos a la playa a festejarlo? Me encanta. De hecho, como me toque el Euromillón, me quedo aquí. Me tiene súper contento, más motivado de lo que venía. Estoy conforme. Y aquí hacemos entrega del contrato de franquicia del centro Sevilla Este. Israel está a punto de recibir la noticia más importante de su vida, porque se va a convertir en emprendedor de Albato. El centro Sevilla Este en Hipercor. Enhorabuena. Pues algo especial. Es única, porque que tú firmes con una franquicia y que den este trato, te explican aquí, te hagan sentirte especial, para mí es único. ¿Le recomendarías a otras personas adquirir este negocio de Albato en franquicia? Sí, se lo recomendaría. Al 100%. Y cualquier consejo se lo diría también, porque Albato es una franquicia que ayuda, apoya al franquiciado. Bastante, muchísimo bastante. Da bastantes soluciones a cualquier caso. Yo se lo recomendaría a cualquiera que quiera emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!